El combate contra el coronavirus no se detiene en el municipio de San Francisco Menéndez. El alcalde y personal de la comuna realizaron acciones de desinfección de la carretera litoral que cruza el sector comercio de Carasucia. Le echamos puriagua, le echamos hipoclorito y también rinzo para que vaya directamente al virus y si hay en alguna cortina tú puedes ver que le van echando rinzo y todo eso para que pueda caer agua también y así pues tener desinfectadas las calles de todo Carasucia. Don Jeremías es uno de los pocos habitantes que salen a la calle y asegura que estas medidas de prevención ayudan a que el virus no se propague. Pues para mí está buenísimo lo que ando haciendo porque todo el virus que está por aquí por lo menos pegado en las paredes, eso va a desaparecer con esto que van haciendo. ¿Te ha salido este día? Sí, he salido porque un amigo quedó por acá de traerme algo de comer, entonces yo bajé a traerlo. Ah, por eso salí, no porque yo sabía de esto que iban a hacer. El Edil afirma que los esfuerzos contra el COVID-19 se mantienen en diferentes puntos del municipio, pero lo más importante es no salir a exponerse al mortal virus. Seguimos todas las medidas, la gente nos ayuda tratando de mantener el distanciamiento social, nosotros vamos a hacer el resto. Y pues aquí vamos a tenerles desinfectadas las calles para que el día de mañana puedan venir a hacer sus compras normalmente. Las acciones se ejecutaron durante el fin de semana, ya que el domingo estuvo cerrado por completo el sector comercio como parte de las nuevas medidas. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.